¿Si mira, Cedo? ¿Sí? ¿Quién será? No sé, güey. ¿Parece un padre o qué es? No sé. ¿Qué será, hijo? Que no es un vestido como con muchas vidas. Ah, sí, ¿verdad? Sí, mira. ¿Sería de una escuela o qué? ¿Sería de una escuela? Pero, Dios mío. Jesús. ¿No te maravillos? Ve. ¿Sí ves, güey? ¿Qué? Sí, es una pelota, ¿verdad? O quién sabe. Sí, es una pelota, hijo. Se ve bien clarito, güey. Se ve un grito. Uy. Y fue precisamente ahorita con esto, ¿verdad? Chécalo bien, chécalo bien. Chécalo. Exacto, exacto, gira. Sí, sí, es un niño. Niño. Niña. Niño. Mira, 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 mira. Niño, niña. Dios mío. Dios mío. Exacto. Va para abajo. Exacto. O se viene acercando. No, mira, va para abajo. Sí. Mira. Oye. Se está riendo. ¿Por qué te ríes? Ve, güey. Ve. Y a estas altas horas de la noche en un cementerio. Habló, habló, habló. Mira. Es un niño. Ey, ¿qué quieres? ¿Por qué? Es un niño. Es un niño. Fíjate. Niño. Niño. Acércate, niño. ¿Quién eres? ¿Qué es de aquí? Mira. Mira, dejó el balón, dejó el balón, dejó el balón. Cuando le dijimos niño. Sí, sí. Cuando notó nuestra presencia. Exacto. Exacto. Ven, acércate. 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 Ven. Mira. Ponte el tiro, eh. Ponte el tiro, ponte el tiro. Acércate. Mira. Ahí viene, 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 viene. Mira. Mira. Ven, acércate. Mira, güey. Sí, no. Es una niña, güey. Es una niña. Es un monaguillo, hijo. Es un monaguillo. Ven. Ven, monaguillo. Es un monaguillo. Es un monaguillo. Monaguillo. Sí, es un monaguillo. Ven. Mira. Oye. Nos está invitando a jugar, güey. Ven. Acércate. Ven. Acércate. Oye, ¿qué es de aquí? Acércate. Ven. Mira. Míralo. Oye. Acércate. Acércate. Ven. Míralo. Sí se ve clarito, eh. Se ve bien clarito, hijo. Acércate. Hola. Mira, nos está hablando, güey. Nos está hablando, güey. Hola, oye, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ven. Sí, sí jugamos. Vente. Vente, acércate. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Se está riendo, güey. ¿Estás solo? ¿Estás solo? Míralo, se está riendo, mira. ¿Estás solo? Monaguillo, ¿de qué te ríes? Mira. Se está riendo, güey. Oye. Edu, se está riendo, mijo. Monaguillo. Oye, mira. Acércate. Dios mío. Míralo. Acércate. Monaguillo, ven. Oye, güey, pero hoy se oyen risitas diferentes, eh. Se oyen varias risitas. Mira. Míralo, míralo. ¿De qué te ríes? Acércate. Mira. Son varios, ¿verdad que sí, güey? Sí. Serán espíritus. Mira, Edu. Acércate. Mira. Mira cómo le hace. Mira. Mira. Se viene acercando, Edu. Míralo, 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 míralo. Viene, se viene acercando. No lo dejes de grabar, no lo dejes de grabar por si se acerca hasta acá. Es un espíritu, güey. Es un espíritu. Ve. Mira. Acércate. Mira. Mira, güey. Acércate. Monaguillo. ¿Quieres jugar con nosotros? Mira. Mira, ve. Ve, güey. Ve. Mira. Dios mío. A ver. Edu. Edu. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está? Espérate, espérate. Ey. Míralo. Míralo. Ey, vamos a jugar. Mira. Acércate. Acércate. Ey, güey. Mira, güey. Mira, Edu. Edu. Se metió. Se metió a la tumba, güey. Se metió. Se metió a la tumba. Vamos. Vamos, vamos. No, no, no. ¿Cómo crees? Vamos. No. Ay, güey. Se empezó a soltar el aire. No, no están en este mundo estos moranguillos. Porque son varios los que se escuchan. Mira. No. No. No, no, no. Vamos a acercar. No. Vamos, hijo. No. No, vamos a ir. Acércate. Acércate tú con nosotros. Acércate. Acércate. Carajo. Al tiro, eh. ¿Dónde te has ido, monaguillo? Ahí está en la tumba, hijo. Ahí está en la tumba. Oye. Agárralo, agárralo, agárralo. Carajo, no hay nada. Está solo. Está solo. Está solo. Oílo, oílo, oílo. Aquí está, aquí está. Pero no hay nada, pal. Lo estás haciendo tú. Sí. Está solo, mira. No, está adentro, güey. Oílo. Está solo. Está solo. Acércate. Está solo, mira. Ahí sí. ¿Y el de abajo? Solo, papá. Se metió para abajo. Papá, ¿cómo entra? Hay un monaguillo. A ver. De ese tamaño. Un niño de ese tamaño no entra ahí. Espérate. Es muy chico ese espacio. ¿Para qué hice? Acércate. Ahí está, hijo. Ese niño entra ahí. Ese monaguillo. Es un espacio muy reducido. Acércate. No, papá. Esto es imposible. No, güey. No voy a entrar ahí. ¿Por qué? Porque desde allá grabamos cómo claramente entró aquí en este lugar. Y no hay nada, papá. Lo estás viendo. Exacto. Ahora, no hay una salida. No hay una salida por aquí, niña. Oilo, oilo, oilo. Es pared. Sí, aquí es pared. Abajo. No hay nada. Es imposible. Oye. ¿Sí oyes? Sí. Claro. Edu. No hay nada. Oilo. ¿Dónde está el monaguillo? Eh, güey. Yo insisto que está ahí, güey. ¿Para qué? Ay, aparte. Te estás viendo. No se puede meter la cámara, güey. Monaguillo. Oilo. ¿Ahor te has ido? Oilo. Dios mío. Esto es el espíritu de un monaguillo. Es el espíritu de un monaguillo que ya falleció. Exacto. Aguase. Jesús mario, José. Sí, oilo, 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 oilo. Acá, acá. Oilo. Ey. ¿Dónde estás? Caray, huele bien feo. Como azufre. ¿Dónde estás, monaguillo? Oilo. ¿Dónde estás? Ya se cayó, güey. Te quiero, güey. Mira. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo has logrado llegar hasta allá? Acércate. ¿Cómo te llamas? Ey, güey, se veía de aquel lado, hijo. Uy. ¿De qué te ríes? ¿Cómo te llamas, pequeño monaguillo? Acércate. La sangre bendita de Cristo tiene poder. Míralo. Míralo. ¡Vente, vente, 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 vente! Vamos. No mames. Uy, 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 uy. Acércate. ¡Va a acércate! ¡Uy! ¡Ven! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué fue? ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Edo, Edo! ¿Qué? Fíjate. Mande, 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 mande. Y aquí hay puro angelito, hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Aguas! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Ponte al tiro, ponte al tiro, ponte al tiro! ¡Edo! Pequeño monaguillo, ¿dónde te has ido? ¡Acércate! ¿Qué haces aquí? ¡Acércate! ¿A quién buscas estas altas horas de la noche? ¡Uy! ¡Uy, bueno, esta noche! ¡Uy! 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 ¿Están contigo las ánimas del purgatorio? ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡No manches, güey! ¡Edo! Esto no me cuadra, ¿eh! Esto no me cuadra. No hay una explicación. En primera, ¿cómo desapareció de una tumba sin escapatoria? ¡Míralo, míralo! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Monaguillo! ¡Míralo! ¡Pequeño monaguillo! ¡Acércate! ¡Oye! ¡Uy! ¡Vente, vente, vente! ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Grábalo! ¡Fíjate! ¡No sé! ¡Húylo, húylo, húylo! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ponte al tiro! ¡Ese monaguillo desaparece, güey! ¡Bien rápido, hijo! ¡Acércate! ¡No mames, güey! ¡Esa cosa yo siento, hijo! ¡Que es el pinche diablo! ¡Oylo, oylo! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Oy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Uy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acércate! ¡Moraguillo! ¡Acércate! ¡Moraguillo! ¿Dónde estás? ¡Dios mío! ¡Se queda callado, güey! ¡Jesucristo! ¡Mira nada más! ¡Ven! ¡Carajo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Con razón se guía atrás de nosotros! ¡Tengo otra pelota! ¡Tengo canicas! ¡Acércate! ¡Míralo! ¡Míralo! Espérate, espérate, espérate Acércate Acércate Yo grabo Acércate 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 Yo grabo Acércate Yo grabo Míralo, míralo, míralo ¡Vente, vente, vente, vente! Corre, corre, corre Corre ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Es el diablo, güey! ¡Acércate! No, yo que me voy a acercar Ve, güey Te intercambia algo Te intercambia unas canicas No, hijo, no, no intercambies Vente, 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 vente Agárralo Eh, güey, no mames, güey Jesucristo No manches A la madre No hay nada, mira Hijo ¿Esto qué es, hijo? No, esto es un dolente No manches, yo dije Será algo del monaguillo Ese fui yo, amigos Ese fui yo Uy, te pegaron algo No, fui yo, hijo Uy, lo Uy, lo ¿Dónde? Ahí, mira ¡Ay, se sumaron! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aguase Oilo ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Estoy muy perturbado A ver Uy, güey Mira, mira Aquí está ¿Dónde? Ahí No mames Yo la acabo de ver aquí Perdón, yo acabo de grabar Acércate Míralo Vente, vente, vente Vamos a Vamos a agarrar Vamos a agarrar Tales Dios mío ¿Dónde estás? Edu ¿Dónde estás? Con aguillo Claro que sí Ven Porque estás seguro Que no te podemos atrapar ¿Sabes qué? ¿Dónde? ¿Qué quiere? No sé ¿Quieres jugar con nosotros? No ¿Entonces qué quieres aquí? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Oilo Es bueno Se está en ¿Quieres jugar? Sí Y si nosotros no queremos ¿Qué pasará? Porque ya sabemos Que no eres el pequeño Y adorable monaguillo Que eres No, no es, güey Sabemos que eres un demonio Que nos intentas Jugar con nosotros Y nos intentas engañar Ya sé ¿Qué vamos a hacer, hijo? Oilo, oilo, oilo ¿A dónde? Agárrame Agárrame aquí Aquí, hijo Aquí ¿A dónde? Acércate Hay que hacer una ¿A dónde quieres Que vayamos Si no te tenemos Nada de confianza Porque sabemos Que eres el mismísimo Demonio Solo que ahora Nos quieres engañar Jugar con nosotros Haciéndonos creer Que eres un Tierno y pequeño Monaguillo No te creemos Nada No queremos jugar ¿Qué harás? Para impedir eso ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás para obligarnos A jugar contigo? No te rías Contéstame algo No te rías No queremos jugar Ni jugaremos contigo Y no podrás hacer nada Para cambiar nuestra opinión No podrás hacer nada Monaguillo Demonio No podrás hacer nada Para que nosotros Para que nosotros Cambiemos de opinión No queremos jugar contigo No puedes hacer nada Para cambiar eso Insisto 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 Mira Vamos 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 Aguas Vamos a hacer una oración Monaguillo Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan nosotros a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos a nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Maldíbranos Y guárdanos De todos los males Amén O te tenemos miedo No te tenemos miedo Déjate ver Acércate a nosotros Si tanto quieres jugar Acércate Y déjate ver De más de cerca Si tanto es tu Tu ansiedad De querer jugar con nosotros Si tantas son tus ganas De jugar con nosotros Acércate más Vamos a hacer esto Vente Edu Mira Vamos a hablarle Vamos a hablarle Yo voy a contar ahí Ahí En esa tumba Tu desde aquí Grábame wey Si Y Ese es lo que quieres jugar Ese demonio Lo que quieres jugar con nosotros Vamos a jugar con el Desde aquí grábame Oilo Quieres jugar Oilo 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 Seguro demonio Que quieres jugar Oilo 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 Se oyen hasta sus pasitos Por este lado Se oyen Es muy seguro Que quieres jugar con nosotros Agárralos hijo Agárralos Acércate demonio Vamos a jugar A las escondidas Acércate Vente Vente Agárralos 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 De aquí hijo Aquí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Voy a apuntar hasta 20 Y te voy a ir a buscar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Está atrás de ti Ocho Atrás de ti Nueve Apá Atrás de ti está Diez Doce Doce Estaba atrás de ti Te lo dije Catorce Se ha ido Quince Se ha ido Dieciséis Se fue Diecisiete Te dije Te dije Que estaba Atrás de ti Y no me hiciste Caso que voltearas Veinte No Apá Vente o no Si Para allá Para allá Para la izquierda Ok Vamos Te dije Voltea Y dijiste No Te dije Te dije Voltea No Quisiste Te busco Hola Vamos a buscarla Si eso es lo que quiere Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Que te busque Si te encontramos Si te encuentro Porque Cristo me protege En este momento Hoy Solo que no te queremos Atrapar demonio Hoy ¿Qué es eso? Oilo Oilo Acércate Acércate Con la ayuda De Dios Hoy Oilo 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 Ya lo que Te podemos encontrar Madre santo Uy Ah no mames Oilo ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondiste? ¿Ganaste? ¿Dónde estás? Ganaste Eso es lo que quieres Oilo Oilo ¿Ganaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú ganaste? Levanta tu manita Levanta tu balón Levanta tu pelota Para saber ¿Dónde estás? Ganaste Te dejamos ganar Has ganado Pero déjate ver Búscame ¿Dónde? ¿Dónde estás? Búscame Uy Atrás Madre Madre santa Casi lo sentí atrás Uy No me puede sentir Uy Uilo Uilo Si te encontramos No mames Anda por aquí Oye Aquí estamos Mira No manches No manches Hijo Exacto Se ve por ahí Exacto Se ve por ahí ¿Dónde estás? Uilo 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 Si te encontramos Edu Edu ¿Ves? Míralo Míralo Carajo Acércate Ven Encuéntame Ya te encontramos Exacto Te encuentro Acércate Tú ganaste Mira No mames Allá 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 Lo vi Lo vi Aguas Lo vi Se escondió ¿Qué? Lo vi Búscalo 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 Uy 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 ¿Por qué lloras? Uy ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te encontré? Uy 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 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Malíbranos y todo mal Amén Porque tuyo es el reino Y la gloria por siempre Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Maldíbranos y guérdanos De todos los males Amén Líbranos Líbranos de todos los males Amén Está llorando Está llorando ¿Por qué lloras? Satanás Te ha abandonado Satanás ¿Por qué lloras? Maraguillo ¿Por qué lloras? Uy ¿Por qué lloras? No que eres muy valiente No que eres muy valiente Te ha abandonado tu padre Satanás Te han abandonado El mismísimo Señor Lucifer Te ha abandonado bestia Hoy lo Hoy lo Hoy lo Hoy lo Has quedado solo Has quedado solo bestia Mira, mira, mira ¿Qué pasó? Mira, mira Mira, güey Cómo empezó el aire Exacto Hoy lo Exacto, exacto Es eso Hoy lo 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 Porque tuyo es el reino Y la gloria por siempre Señor Porque tuyo es el reino Y la gloria por siempre Señor Jesucristo bendito güey No mames güey No mames Edu Está desapareciendo Hoy lo Está desapareciendo Sus llantos son más Hoy Sus llantos son muy bajos ya Hay que reírnos hijo Hay que reírnos Pa' que llore más Hay que reírnos de ese demonio Pa' que llore más Hay que reírnos Eso querías Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te llorara Te derrotara Has sido derrotado Demonio Hoy le hace como animal güey Maldito demonio burlón Es lo que te ha pasado Primero te burlaste bestia Hoy lo Hoy lo No Se estaba riendo de nosotros Vente 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 Acá está Acá está güey Vente Edu Hace falta que caiga Mira Ey güey No mames No mames güey Cuenta el tiro Du Hoy lo Hoy lo Hace falta que se caiga Su poder hasta el piso Otra vez Para que sienta Lo que es estar solo Ay Me siento que esta cosa Se va a poner violenta Exacto No güey No güey Esto es el diablo Hijo Pues por eso Porque ya Se enojó Altero hijo Porque tuyo es el reino Y la gloria Por siempre señor Porque tuyo es el reino Y la gloria Por siempre señor Ay dios mio Que es lo que quieres Que es lo que quieres Que es lo que quieres Y me da mucho frío Hoy 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 me está Tengo mucho miedo De mi No sé Que está pasando Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo De lo que De este demonio Tengo mucho miedo De lo que nos pueda pasar Si este demonio Se pone mal Ven dedo Vamos a buscarlo Tengo miedo De lo que nos pueda hacer Este demonio Cálmate Tengo mucho miedo Exactamente Pero hay que ver Este demonio Que es lo que quieres Que es lo que quieres Que es lo que quieres Carajo Que quieres Carajo 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 Ay wey No mames Tengo miedo De lo que nos pueda hacer Este demonio No mames Wey Amigos Edu Edu la temperatura Ya empezó a bajar Muy culero Estoy muy malo Yo siento que está Muy enojado Por habernos burlado De él Si Por lo que le pasó Ay dios mio Vente Vente Edu Dios mio Ay dios mio Ay wey Ay wey hijo Que Que pasa Que pasa Ya mejor Vámonos Mira lo que pasa Es que yo tengo Mucho miedo Es que tengo Ya mejor Vámonos Es que tengo Mucho miedo Yo me quiero ir Ya Ya vámonos Ya sabes que vámonos Yo les tengo Mucho miedo Hay que tener Mucho cuidado Ya vámonos No mames Edu Hijo Edu 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 No mames Edu 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 Levántate Levántate hijo Edu Edu Hijo Levántate wey Levántate Edu No mames No mames Edu Vámonos hijo Edu 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 Vámonos hijo Vámonos Vámonos hijo Vámonos Vámonos Hijo Vámonos wey Párate, 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 párate hijo, párate, 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 párate hijo, párate, párate Edu, párate. Ah carajo, carajo, parate güey, te dije que yo tenía mucho miedo, vámonos, güey, que te debo en cualquier momento por decir eso. Edu, vente hijo, vámonos, 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 vámonos. Amigos, vámonos, vámonos. Vámonos.